Se presentó en el puerto de Acapulco un sismo de 4.8 grados registrados a 6 kilómetros al sureste de Acapulco, según información del Servicio Sismológico Nacional del día viernes 18 de marzo a las 13 horas con 53 minutos. El puerto de Acapulco se encuentra con la llegada de cientos de turistas por ende, se llevó a cabo el protocolo de seguridad por sismos por el que turistas fueron evacuados al momento. Andrea Vázquez, ciudadana de Phoenix, Arizona mencionó que estaba tranquila, no hubo problemas, solo un pequeño susto, estando en el doceavo piso del hotel en el que se hospedaba, dejando en claro que los atendieron con los protocolos adecuados. La alcaldesa dio la instrucción a trabajadores de protección civil y bomberos a que activaran los protocolos y realizaran recorridos en coordinación con Cruz Roja, Policía Municipal y Policía Turística, mencionando que hasta el momento no hay afecciones. Diana de la CDMX también expresó que fue leve el sismo mencionado, que lo sintieron porque los despejaron del hotel para aplicar los protocolos de seguridad contra sismos. El oficial Nava Medina Carlos Iván comentó que únicamente dieron el mando de realizar inspecciones al no haber reportes de daños graves. Hasta ahorita todo se ha reportado tranquilo, sin novedad. Lo que han indicado los mandos es que se van a dar unos recorridos para supervisar las diferentes áreas de construcción que hayan sido dañadas o que se tenga algún reporte. Se van a realizar inspecciones. en realidad tranquilo, nada más lo sentimos porque nos sacaron, pero si no... ¿En qué hotel estaban hospedados? En Romano Palacio. ¿Pero entonces les aplicaron el protocolo de seguridad? Sí. ¿Todo muy tranquilo, muy relajado, sin ningún problema? Sí. ¿Los demás huéspedes que vieron ahí estaban bien, sin ningún problema? Sí, todos tranquilos. Ah, perfecto. Algunos ni lo percibieron. Yo lo sentí muy, muy rapidito. No, no fue muy fuerte para mí. Pero yo estaba allá, no iba en el rociado piso. ¿Iniciaron algunos protocolos de seguridad? Sí, inmediatamente escuchamos las alarmas de evacuación y todo el mundo bajó, salió del hotel. ¿Todo en calma, sin ningún problema? Sin ningún problema, todo muy rápido, muy bueno. ¿Solamente las instrucciones y el pequeño susto que han de haber pasado, me imagino? Un poquito así, pero nada más, nada que haya durado mucho. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.